¿Cómo justificamos o cómo buscamos dar ese asiento, esas bases? ¿Con qué se justifica? Bueno, este avance tecnológico ha venido desde el mundo occidental con la revolución industrial, que es lo que ha hecho. El aspecto materialista ha sido predominante. En ese sentido se ha descuidado mucho esta parte de la experimentación, de la percepción. Este afán de mecanizar los procesos, de hacer más eficiente todo, ha implicado que se dé una formación prácticamente general y global en la que se busque producir, se busca cumplir con las órdenes, con los comandos y entre más y mejor se haga, es lo valioso, no es lo que vale una persona. Y todo este lado emotivo, este lado de la percepción, está anulado también. Esto nos habla de cuáles son los intereses en esta cultura, y por eso están en esta decadencia, todo el sistema colapsado, la economía, la política, la educación, la religión, todo se destruye, se cae sobre sus propios pies. Y esto también nos hace reflexionar en esa búsqueda, porque también a contrapeso a todo este sistema y a esta formación, ¿a qué grado no puede llegar esa búsqueda con situaciones fanáticas, que en ese vacío mucha gente suele perderse? Pensa que el primer atentado contra el chamanismo, entendido como un conjunto de técnicas y de intereses que buscan entender el mundo, así de simple, fue el sufrimiento de la religión organizada. Y la religión organizada surgió en cuanto los primeros estados comenzaron a cultivar, bueno, las primeras sociedades comenzaron a cultivar y generaron estados. La religión fue una herramienta natural de sometimiento a las masas, y lo sigue siendo. Y no es por hablar mal de la religión, es que ese es el hecho y se puede demostrar. Por ejemplo, ya sabes que cuando hay grandes plantaciones de cereales y cosas así, es necesario tener una masa esclavizada, aunque se le llame obrero, aunque se le llame el hermano menor, como decía Romaya, es una masa esclavizada que produce el alimento para todos en la sociedad, no solo para sí mismo. Entonces, hay que convencerle de que se suelte por lo menos un tercio, quizás la mitad o más de esa producción que hace. ¿Y cómo lo convence? Lo convence a través de ideologías, a través de lavados de cerebro, explicándole, por ejemplo, que ya él no tiene por qué investigar por cuenta propia las cuestiones relativas a la divinidad, sino que tiene que hacerlo a través de un sacerdote autorizado. Y por supuesto que mantener a los sacerdotes autorizados, y al sacerdote con toda la familia, ¿te das cuenta? Y por encima de ese sacerdote a toda esa carta, a toda esa paracernalia, que se crea que finalmente da origen a una clase social muy específica, y muy parasitaria, la de los que mandan, a los que gobiernan. Bueno, ahora mismo, una prueba de cómo la religión empezó a tomar elementos que eran valiosos para los seres humanos de así a miles de años, y a torcerlos, para así que la persona se sometiera ideológicamente, la tenemos en una institución religiosa básica, que parece yo creo que es toda la gran diferencia de la Tierra, la comunión. ¿Por qué las religiones de la Tierra tienen comunión? ¿Por qué? ¿Por qué se simboliza el contacto con la divinidad a través de comerse de una cosa? ¿Y por qué esa cosa se simboliza a través de una planta alucinante, incluso del cristianismo, donde se trata de tomar vino? ¿Por qué en el cristianismo se usa una hostia, que se llama Kikion, cuando está claramente establecido por la antropología, que Kikion era una mezcla de cebada, con plantas alucinantes que comían los queos? ¿Por qué se usa esa palabra para esa hostia? ¿A qué me estoy refiriendo? La religión como una institución, que todo el mundo aceptaba, en la que todo el mundo creía que era la comunión directa con la divinidad, y la que formó una comunión simbólica, una comunión indirecta, y después viene a interretrío, por la cara, la doctrina de la transsustanciación. Ya comiste una hostia de harina, ahora estás transsustanciado. Bueno, ahora no es pequeño, durante medio día. Es la idea más o menos que hay detrás de la religión. ¿De qué se trata esto? ¿A dónde lleva esto? Se trata de sustituir la experiencia directa por la creencia. Es decir, las religiones se basan en creencias. Si les quitas las creencias ya no queda religión, lo que queda es ciencia. Entonces, vamos a hacer la misma analogía que yo hago sobre el niño. El niño de pronto entiende que tiene que empezar a creer, a creer lo que crece el resto del mundo, porque si no lo empiezan a ver raro, y lo llevan a una escuela especial y dan pastillas y cosas así de esas. Pues tratan de calmarlo. Porque ese niño no debe experimentar el mundo, debe creerlo. Y una vez que pervierte el sentido de la creencia, una creencia es una suposición, y en una suposición debe darle paso a una verificación. Si la suposición se convierte en un fin, y si para cómo uno inventa esa doctrina de la fe, que no es más que tontería institucional, pues a dónde vamos a llegar, bueno, vamos a llegar a ver grandes borregadas, como en la actualidad, siguiendo ciegamente a caudillos, y matándose entre sí, haciendo destrozo y medio, y además matando la naturaleza. Y todo eso es nombre de la fe. Porque en el fondo se trata de fe. Ahí lo tenemos en la campaña de este señor Borbón, que quiere ser presidente de los Estados Unidos, diciendo que hay que restablecer la enseñanza de Dios en la iglesia. ¿De qué está hablando, hijo? Comete un hongo y van a ver a Dios directamente, no necesita restablecer enseñanza de doctrina, y menos la doctrina que te enseña que Jesucristo vino a América a través de Chequitzat, y que convirtió a los pobres nativos, que eran unos encuerzos en un pueblo ligeramente civilizado. Deja de creer noterías. Concéntrate en la realidad de los hechos. Estudia tu propia realidad. Tu realidad es que no naciste creyendo. Naciste con ganas de experimentar. Y tu otra realidad es que te mutilaron esas ganas. Te la están mutilando. Te la están mutilando a través de cosas como esto. Está prohibido que te comas lo que tú quieres comerte. Tienes que comerte lo que el Estado te sugiere, que comas. Si quieres comerte una marihuana, eso está prohibido. Oye, pero asalto de que tiene que haber otra persona diciendo lo que tengo o no, que llevando a la boca. Esa simple consideración que tiene que ver con la dignidad humana, es la que debes hacerte en este momento. Por otro lado, una vez que las sociedades empezaron a estratificarse, cumplieron religiones, pirámides, jerarquías sacerdotales, y el gobierno y demás, se han formado tensiones en el seno de esta sociedad. Hubo tensiones. Es decir, revoluciones de obreros contra los que mandan una y otra vez. Una vez que ganaba una revolución, ¿qué pasaba con esos, los compañeros de arriba de la escala laboral? Se convertían en los nuevos dictadores. Eso lo vimos, claro, en mi país, te das cuenta. Una revolución de obreros, resulta que hay una casta de obreros, entre comillas, que hay que mantener como bichos, y que se está comiendo todo el presupuesto del Estado. Y eso pasó una y otra vez en la historia. Y eso generó entonces conflictos entre religiones. Surgieron diferentes interpretaciones del mundo. Un ejemplo de eso es el diablo. ¿Ves? ¿Qué cosa es el diablo? Bueno, aparte de esa figura antropomórfica, esa antropomorfización de la idea del mal, aparte de eso, el diablo es una figura folclórica, que se compone de varios elementos. El lobo tiene cuernos, tiene cola, si le quitas esos atributos, bueno, ya como que no se identifica muy claramente. Tiene, resulta que atributos, de lo que antes era la divinidad. ¿Ves? Las deidades antiguas se pintaban de rojo, pero el rey del fletor solar tenía el cuerno, que quiere decir la santidad. Cola por la adotación a lo animal, y lo animal no tiene nada que ver con lo malo, tiene que ver con lo natural, con el origen de las cosas. Entonces, la existencia del diablo, o el folclore tono del diablo, te habla de un principio de la historia de las religiones. Los símbolos de un momento se truecan, cambian de polaridad, aunque siguen existiendo, pero cambian de polaridad en cuanto cambia la fe. Ese fenómeno no murió en Anáhuac. En Anáhuac nunca hubo una guerra de fe. Ni siquiera existe concepto de rey o de religión falsa, ni siquiera existe concepto de religión como tal, puesto que, abriendo una sola forma de práctica y creencia, no es necesario definirlo, no es necesario hacer la crisis. Y también es interesante, ¿no?, como las culturas anahuacas, todas, en como lo que ponían Mesoamérica, en los recintos principales, ¿no?, que, en los teocardes, pirámides, a mí llamadas también, ¿cómo se puede apreciar la forma en la que la gente participaba, ¿no?, de este modelo de vida y brindaba su trabajo de forma común, en el sentido de que, bueno, tantos estudios que se han hecho, ¿no?, de osamentas, en todo el territorio de Anáhuac, se han observado que no ha habido desgaste, más allá de la edad, en las columnas, en lo que habla de que no había esclavitud, bueno, la gente aportaba este proceso, ¿no?, igual también, siempre ha habido casos, ¿no?, de... sí, siempre ha habido una masa en las civilizaciones siempre hay una masa que produce y una masa que, o más en grupo, que se aproveche, la cosa es que eso puede hacerse más suave, más delicadamente o de una manera más bruta, ¿no?, yo creo que en la actualidad es la forma más bruta de aprovechamiento del viaje, este, si te pones a pensar en las civilizaciones anteriores, ¿sabes qué definía al padre de familia, por ejemplo, en Roma, en China, en Israel, que tuvieron arma, no sólo era lisa, sino que además se exigía de esa persona como ser independiente y socialmente los que tuvieron arma en la actualidad y eso nos permite entenderlo, en la actualidad las armas sólo las pueden tener, sólo las pueden tener los que mandan y los delincuentes, obviamente. Sí, y también en este sentido, ¿no?, la concepción también acerca de lo que es esta guerra, esta lucha interna que, pues, aparte de esta visión, ¿no?, defensiva y del mal, hablaba también en otro sentido, ¿no?, profundo, de confrontar sus emociones, los temores y propiciar un desarrollo, ¿no?, como vemos, en Anáhuac, al estar aislado, se dieron fenómenos como este, de la participación de la sociedad para la construcción de los templos y que prácticamente donde hay una pirámide hay otra secuencia, ¿no?, encima de eso para, igual, quitar estos apegos, estas dependencias y también en la cuestión de los enfrentamientos, ¿no?, que había, que eran planificados, regidos por el calendario, en sitios neutrales donde no se intervinía, no se afectara a más personas y... ¿Cómo eres el tú? Sí, exactamente, ¿no?, y eso resulta muy extraño, ¿no?, comprenderlo más cuando hay esa razón, ¿no?, al respecto para que te dejas llegar por prejuicios, por dogmas o por todas estas tradiciones, ¿no?, que lo que hacen es, una vez, limitarte, ¿no?, y vendarte, conducirte hacia un camino que se lleva al abismo, ¿no? Sube la pregunta, sube la pregunta, Vicente, este, ¿por qué en Alagua fue, por lo menos un poco diferente que en otras civilizaciones del mundo? Yo creo que una respuesta está en el esclamito, pero otra respuesta también está en que se dieron factores que a veces fueron hasta fortuitos, que permitieron que los chamanes siguieran teniendo una gran presencia en la sociedad. Piensa que la historia de Alagua no recoge nunca ningún incidente como la quema de brujos. ¿Ves? Había pena de muerte, por supuesto, para el brujo, entre comillas, que se dedicaba a actividades nocivas, pero eso también valía para cualquier otro del encuentro. Es decir, no existe un rechazo explícito, por lo menos, ni mucho menos una cacería de brujos. ¿Qué significa esto? Es un gran, es un fenómeno tremendo, es una gran diferencia con respecto a la sociedad del mismo mundo, incluso las más tolerantes sociedades del mismo mundo rechazaron de los chamanes. Te vas incluso a la India y vas a ver que el chamán está retirado a la montaña, porque si se mete en la ciudad y empieza a decir oye, los dioses son apariencias, sé libre, etc., el mismo momento en ruedos políticos, pues el chamán es liquidado. En Mesoamérica era bastante diferente, los chamanes lograron mantener una gran presencia y como el hombre de Nahuales en el caso de los nahuas, en el caso de los mayas se llamaban de otra manera, Amén, etc. Y esa presencia chamánica en el seno de la sociedad cambió la religión y la religión por lo tanto cambió a la propia sociedad. La religión es la modeladora de la sociedad. Tenemos que la sociedad de Nahual hasta el final, hasta que llegaron los españoles, no estaba basada en un conjunto de creencias, en absoluto, estaba basada en un conjunto de creencias. Cualquiera que se haya comido un hongo sabe que esa experiencia es tan trascendente, tan fuerte, tan más allá de toda la descripción posible que después que la tienes ya no te cabe la ideología, ya no te cabe la creencia en hilo, en imágenes, así se llaman serpientes enplomadas. Es por eso que en Nahual surgió y yo creo que es la única sociedad de la Tierra donde surgió una institución, la que tú acabas de mencionar, la destrucción cíclica de las imágenes, los trajes sagrados, los libros, los religiosos, incluso los templos, todos los relativos del culto. Esa institución no existe ni siquiera en nuestra sociedad moderna que se considera tan liberada. Si tú propones instituir un día cada 50 años, cada siglo, para destruir imágenes religiosas, te mandan a la cárcel. ¿Te das cuenta? Porque nosotros seguimos siendo un pueblo idolatrado. En Nahual había institución específica para controlar esa tendencia del espíritu humano a idolatrar las cosas. ¿Qué dice el monstruo?